Y Linares allá saliendo rápidamente Conteo largo para provocar Ahí Linares trata de escaparse, no hace su pichada Se escapa bien, cruza el terreno Y escapándose bien Linares pone primero y diez Aparece Barra ya, nuevamente cruza Y pone primero y diez, pero hay fombo Y vaya después de la jugada de Héctor Linares Mercado Fomblea y el balón es de los Osos Qué jugada tan extraordinaria de este joven Linares Decidió correr, no hizo su opción Pero cruzando el terreno, vean ustedes, ahí cortó Ahí parece ser que le agarraban la barra Pero él siguió corriendo, en ese golpeo fuerte Tiró la pelota y este pasa en poder De los Osos Blancos Y nuevamente Águilas Blancas Perdiendo la oportunidad de seguir en la ofensiva